hola chicas cómo están buenos días son las 11 de la mañana y ahora es jueves vamos en camino bueno no vamos no voy en camino para el dentista tienen que cambiar me los los días de los brackets y me tienen que chequear un diente que cuando empecé con el tratamiento de los brackets mi diente de detrás y nunca me había dado cuenta y nunca me lo habían dicho que lo tenía al revés entonces esa ya se volvió se puso donde tenía que estar en su lugar correcto y como si se tenía una carie que apenas estaba empezando y me la taparon me lo arreglaron y con esto yo no sé si sea de la presión del diente de lo que se está moviendo pero se salió se salió el el relleno entonces me van a hacer dos cosas ahora por lo cual pues ya salí del trabajo ya no voy a regresar a trabajar por el resto del día hasta mañana así que primeramente adiós hace todo eso ahora y pues llegar a mi casa y ahorita está lloviendo el clima está algo tristón hoy así que voy a llegar a mi casa yo creo que voy a hacer un calito de pollo o algo así para el frío porque ayer estaba bonito el clima y ahora el clima está triste y ahorita les voy a ver para que les des 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 y pues este este por lo tanto pues yo creo que va a estar mañana frío si lo había visto en el en los programasicos porque me gusta mirarlo como el lunes a la mañana me gusta mirar los programas de toda la semana para tener una idea de cómo va a estar el clima y si había visto que iba a llover pero yo no sabía que iba a llover todo el día y según los programas de la la tradición de las noticias que dan que va a estar lloviendo todo el día no creo que llova tanto tanto pero pues apenas está estamos a medio día casi así que quién sabe pero nada chicas y ahorita ya voy en camino disculpenme si la cámara está un poquito shaky lo tengo ahí en el me hago pero voy a voy a ver si es que como si se voy a ver si compro algo más a ver cómo le hago y voy a empezar a grabar con mi cámara porque yo sé que no sé bueno ustedes díganme no sé cómo se mire con la cámara de aquí del teléfono anteriormente yo he tratado de grabar con otros teléfonos que he tenido y la calidad no ha sido la mejor que digamos pero pues déjenme saber cómo se mira con eso y si se mira bien se mira decente pues entonces sigo grabando con eso porque la verdad es que con este con el teléfono se me hace mucho más fácil grabarlo mucho más fácil editarlo el iMovie es más fácil para hacer la edición o cortar o borrar lo que tenga que ser que el microsoft el windows se me hace un poquito más difícil y eso que empecé con windows pero bueno en fin este que más les iba a decir eso es todo chicas ya si más adelante pasa algo más pues ya les dejo saber ya les quiero ver un poquito más adelante a ver cómo nos va el día y como les digo primeramente Dios y sea un buen día el día de hoy ok chicas acabo de llegar aquí a la casa voy a voy a saben que primero voy a hacerme es un cafecito de verdad que quiero un café se me toca quiero un café se me toca un café ay me siento bien cansada como el café ya está frío pues lo voy a tener que poner en el microwave se me toca un café este está limpio para tapar un vaso que era el de mi tío este es bueno y mi cafecito ya salió voy a agarrar eso voy a agarrar miren aquí chicas se me cayó algo bien caliente y lo quemé como tengo pollo pollo son dulcecitos tiene como algo dulce este pan que rico voy a ver si si estos están buenos vamos a ver vamos a ver me lo voy a servir con con palta ok chicas es lo que voy a comer ahorita los panes hawaianos con palta o tuna perdón este aguacate y así se mira así nomás así simplecito me voy a comer así que si están almorzando provecho y hasta un ratito y y y y y y y y y Gracias.